Recientemente la alcaldesa de Contemo dijo que el presidente de la república y una servidora están dispuestos a aliarnos por la delincuencia organizada para asuntos electorales. ¿Quién fue quien puso un delincuente como secretario de seguridad pública? ¿O no está preso en Estados Unidos? Entonces, hay que decir que cuando son falsedades, son falsedades y que se hagan responsables también de sus palabras. Entonces, por supuesto que estamos dedicados a garantizar la seguridad de todos y de todas en la ciudad. Y lo hemos hecho, por cierto, aprovecho también para decirlo. Aquí en la Algatía, Gustavo Madero, porque a veces la percepción, porque se creó la encuesta del INEGI, tiene que ver con distintos temas. Pero aquí en la Alcaldía, Gustavo Madero, se redujo y se redujeron los delitos de alto impacto. Del 2019 a la fecha, en 46%. Teníamos cerca de, en 2019, cuando entramos particularmente en Cotepec, recuerdo que el 6 de diciembre tuvimos 5 homicidios en Cotepec solamente. Y hoy prácticamente hay, si hay un homicidio en la semana es mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!